Música Llamen a la policía que estoy tardiendo Llamen a la urbana, llamen a los bomberos Llamen al jurado, llamen al señor juez Yo prendo una llama con la lengua cada vez Y llaman la polis por mi Salte de la cama y se feliz por mi Ama a tu mamá sin trama Convertirse en la maldama Tontopedas yo les canto así Quemo este año, traigo oro en paño Vengo y me afano fino a ver cal Tanto me agarro dentro del barro Abro mi tarro de las esencias Es esencial, haces lo presencial Y mis dientes ya bailan con mis sentidos Cuento las secantes, cuento las secuencias Canto en consecuencia pa' tíos y pa' tías Si llaman a la policía, sepan que nadie está libre Sepan que esa política es medio desaconsejable Para llevarse más mejor, no llevarse días triste Deja que las cosas vayan al traste En un tiga atacas que más que constante No me doblo ni ante el diablo los diamantes Todo dribbling a veces encaja un gol Tantos experimentos como rayos en el sol Estar sin estar es casi como no estar Estar sin estar es casi como molestar Estar sin estar es estar como ausente No se lo aconsejo, mejor déjelo estar Llamen a la policía que tú estás viendo Llamen a la urbana, llamen a los bomberos Llámen al curado, llamen al señor mujer Yo prendo una llama con la lengua cada vez Y llama a la policía por mí Salte de la cama y sé feliz por mí Ama a tu mamá sin drama Con el Dios en amalgama A todos los bretas yo les canto así ¡Bum! Una vez me tildaron de chivato Los chavales en la calle querían que pagara el pato y empate Me llevé el insulto, pensé a ser esbelto y comprobé Que mucho se habla allá en el gueto así que Otras veces pienso que me sigue un gato color negro Y después veo que esto es solamente un dato Y solo sé que un indulto nunca te sale barato Y solo sé que de mucho corre solo tendrá flato, vato Sin con pinches, todo en plan pancho Miro pa'l techo, pecho a lo hecho Hacha en esto, hasta el final Desde el analógico al digital Visto ancho con 12 hinches Paso del chinche, conto a mi fecha Tengo algún merchant, no tengo Porsche, no Y pese a eso me mantengo cabal Estar sin estar es casi como no estar Estar sin estar es casi como molestar Estar sin estar es estar como ausente No se lo aconsejo, mejor déjelo estar Llamen a la policía que esto está ardiendo Llamen a la urbana, llamen a los bomberos Llamen al jurado, llamen al señor juez Me prendo una llama con la lengua cada vez Y llama a la polis por mí Salte de la cama y ser feliz por mí Ama a tu mamá sin trama Convertirse en amalgama, todos los verdes Yo les canto así, boom Llamen a la polis por mí Salte de la cama y ser feliz por mí Ama a tu mamá sin trama Convertirse en amalgama, todos los verdes Yo les canto así, boom Y yo les canto así, boom Y yo les canto así, boom